No se conoce la historia de Israel en Estados Unidos, la historia que se cuenta es que era un lugar solitario, que no quería nadie y que entonces los judíos lo cogieron y que cuando lo cogieron los judíos y lo hicieron un país próspero, que los árabes envidiosos lo quieren para ellos. No se contó que Palestina era el exportador más grande de naranjas del mundo, que habían puesto el tren antes, por ejemplo, que España, y que tenían ciudades prósperas y que vivieron un holocausto terrorífico. Esa historia no se cuenta y no se quiere contar porque existe un lobby muy importante que es el lobby de Israel, no el lobby judío, el lobby judío no existe, judíos hay aquí como de todos, gente liberal, gente muy conservadora, gente que apoya a Israel como si fuera su madre, pase lo que pase, y gente que está en contra de Israel. Pero hay un lobby muy fuerte que es el del Estado de Israel, que recibe mucho dinero de Estados Unidos anualmente y lo utiliza para pagar las campañas electorales de algunos congresistas y de algunos senadores que jamás van a decir nada en contra de Israel. Es muy triste, pero es muy importante que poco a poco vemos gestos, vemos el gesto de Barack Obama visitando Palestina y hablando allí, vemos el gesto de Biden diciendo que Palestina existe por lo menos, vemos a esta congresista ahora leyendo una carta. Empezamos a ver cosas por lo menos, pero este país está todavía muy lejos, la mayoría de este país de conocer que existe algo como Palestina, un país que por otro lado no le interesa porque sería una comparación muy grande con los nativos americanos. Es que empezaron lo mismo, en reservas como Gaza, en reservas como Gaza, y cada vez más pequeñas y cada vez más lamentables. Es decir, el caso de Israel y Palestina, extrapolado a Estados Unidos, es lo mismo que los europeos y los nativos americanos. Y es un señor que tiene la narrativa que lleva a este país teniendo de Israel, pero sobre todo es un presidente que ahora mismo no puede permitirse otro problema. Y ponerse o insinuar que se pone del lado de Palestina, en este país que no conoce nada de Palestina y que cree que los árabes son terroristas malos, que le quieren quitar a los pobres judíos que sufrieron el holocausto en la Segunda Guerra Mundial lo que han ganado con el sudor de su frente, es un problema que ahora Estados Unidos no necesita. Entonces, inteligentemente Biden, a mí me parece mal que apoye a Israel, pero no puede hacer un gesto público porque no va a valer para nada en este país, más que para que la gente que quiere destrozar la política de Biden tenga una excusa para hacerlo. Entonces, está con las manos un poquito atrapadas, yo creo.